Ok, vamos a iniciar la sesión de esta noche. Vamos a empezar la sesión. No, 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 no. No es la última sesión, es la última sesión. Ok, gracias, Casimiro. Vamos a empezar la sesión. As you know, my name is Francisco Fernando Ortiz Mendoza. I'm your virtual advisor along this module 7. Ok, what is the agenda for today? First, the presentation, weekly activities, recommendations, doubts, and comments, and the closure. Sí, entonces, bueno, igual que las sesiones anteriores, ya empecé con lo que sería mi presentación. Vamos a ver las actividades de la semana, que es lo que más importa. Y las recomendaciones que les doy. Que bueno, cada vez y siempre son las mismas. Good night, Teresa. Las dudas y comentarios y el cierre de la sesión. Ok, let's continue. Ok, as introduction, mayor sporting events such as the Olympics are held in English. And so are international conference. Sí, la mayoría de los eventos deportivos como las olimpiadas están en inglés, así como las conferencias, ¿no? Entonces, for example, if you search a video in YouTube, si buscan un video en internet, almost all the videos are in English. La mayoría de los videos, casi todos los videos están en inglés. So, for this, it's important that you can learn the second language, the English as second language. Es importante que ustedes aprendan el inglés como una segunda lengua. De hecho, en una de las actividades de la semana, les preguntan esto, precisamente, ¿no? Que por qué es importante que aprendan inglés. Ok. So, competitors and delegates will need to be able to speak English. Good night, Ericka. To be able to get the most of the taking part. Por favor, apaguen su micrófono. Por favor, no puedo ver quién tiene el micrófono prendido. Apáguenlo, por favor. Porque se está escuchando un ruido ahí muy feo. A ver, ¿quién tiene el micrófono prendido? Listo, ya lo pagó. Thank you. Ok, Ashley. My ears. You may find yourself needing to attend conference as part of the chosen career. Sí, ustedes se van a encontrar que van a necesitar atender o escuchar conferencias, estar en conferencias. No importa cuál sea su profesión o su carrera que elijan, ¿no? Así que el aprendizaje del inglés será de un enorme beneficio en los años venideros. Sí, me imagino que ustedes, algunos de ustedes quizá ya lo utilizan. Hace ratito me platicaba un compañero que trabajaba en una agencia de aduanal. Sí, quizá su compañero que les mencionó ya sabe inglés. Y a lo mejor esto de llevar el inglés así académicamente, pues a lo mejor se les dificulta un poquito todo esto de las reglas. Sí, porque bueno, es igual que si ustedes aprenden español, muchos no sabemos ciertas reglas, ¿no? Y a lo mejor lo hablamos y lo escribimos mal en ocasiones. Entonces, bueno, tengan en cuenta eso, que es un, lo que están aprendiendo aquí es como que lo básico y lo académico. No se desesperen si de pronto dicen, no, pues es que yo ya sé bien el inglés, a lo mejor vivo en Tijuana o en algún, este, en una frontera o algo así. Yo sé bien el inglés porque de pronto no me saco una buena calificación. Como les comento, esto es muy académico. Ahora sí que, ahora sí que tiene que ser, pues como lo dicen los cánones, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, inglés, ok. No solo podrás entender las conversaciones, pero podrás obtener mucho más de las oportunidades de networking que vienen con estos eventos si puedes hablar efectivamente en inglés. Sí, entonces, en el mundo de hoy es muy importante que ustedes sepan el idioma, a lo mejor que lo entiendan y poco a poco hablarlo. Sí, entonces, de pronto, y si ha sucedido esto, se los digo por experiencia, que a lo mejor, este, pues por ahí no hay quien sepa el idioma, y ustedes alzan la mano, y eso les puede dar puntos, ¿no? Es muy importante el inglés, y bueno, como les decía en el, en la sesión anterior, en la anterior sesión, este, a ver, please, turn, turn, ah, sus micrófonos, por favor, apáguenlos. A ver, por ahí, ¿quién tiene el micrófono prendido? Por favor, apáguenlo. Gracias. Ops. Sí, como les decía en la sesión anterior, este, ay, ya se me fue la onda. Sí, a lo mejor que ustedes entiendan, que sepan inglés, les puede abrir alguna puerta más fácilmente que si no lo hablan. Y no iba por ahí la cosa, espérame, es que sí me, se me cruzaron los cables. Sí, entonces, ahí está, ¿no? Ustedes, a lo que iba, es que, por ejemplo, si ustedes estudian los demás, este, ámbito, los, las demás materias, que son importantes, obviamente, a lo mejor no se refleja tan, tan importante, tan, de manera importante como lees el inglés, ¿no? ¿Sí? Digo, salvo que sean físicos o químicos o matemáticos, ¿no? Pero el inglés sirve para todas las carreras. Bien. Ok. We are in this week three, estamos en la semana tres. We have two activities. With a person, with a seven percent, each one, and you have you have a survey about social emotional. Sí, tienen un, tenemos dos actividades con siete por ciento cada una y un cuestionario de habilidades socioemocionales en esta semana tres. Ajá. Bien. Módulo siete, mi vida en otra lengua, semana tres. Unit four, my goals. Ok, my goals, my, my, mis metas. Ajá. During this week, you will develop the following learning. Durante esta semana, desarrollarán, perdón, el siguiente conocimiento. el, 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 sí, provide information orally and writing about personal goals. Eh, dar información oralmente y, eh, a través de la escritura sobre sus metas personales. Request information about a partner's plans. Eh, obtener información sobre los planes de algún compañero and enriching your personal life project y van a enriquecer su proyecto de vida. Entonces, lo que se va a ver en esta semana cuatro, it's all about the future. Lo que vamos a ver en esta semana cuatro va a ser sobre el futuro. Ya vimos pasado y en esta semana van a ver cómo se estructura el futuro. ¿Sí? Entonces, las actividades de la semana, ajá, acuérdense, previo a realizar sus actividades, tienen que revisar los resources, los recursos, my goals and plans. Este es un, un video en donde les puede dar una idea sobre cómo realizar sus actividades. I will do it. Yo lo haré. Estos ejercicios de práctica son muy importantes. Son de mucha ayuda para ya cuando realicen su actividad integradora. Entonces, se los recomiendo mucho que si los, los realicen. Sí, por ahí, él me comentaba un compañero que por más que lo hace, le sale mal aquí el de Will. Ajá. Estos ejercicios no los califico yo. Entonces, son de calificación automática. Entonces, por ahí, si les falta una letra, una coma o algo así, a lo mejor se los califica mal o están, pues no sé, si se diga mal programado y, y le sale que está mal. Pero si ustedes ya están seguros que como lo escribieron está bien, adelante. Sí. Bien. Me interrumpo mucho. En, en mi caso, ya ve que le comenté ahorita. Sí. Era el puro punto, nada más. Al final, el punto en el put with Will, escribí todo bien, pero nada más, como no puse el punto al final, con ese, me salió completamente mal. Ah, gracias. Ya, me apago. Daniel. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Sí, entonces, ahí lo tienen. Por un punto que, que tengan mal, ya se los, se está mal, ¿no? Entonces, tengan cuidado. O sea, obviamente, pues un punto, digo, no es para que se los ponga mal, ¿verdad? Pero, pues, son las computadoras, y esas sí no tienen, este, margen de error. Maestro, buenas noches. Ahí en este ejercicio, te hace la observación, que si tienes que poner, este, mayúscula y punto, para que tengan cuidado. Pero sí, hace la observación ahí. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Gracias por la, este, por la aportación, ¿no? Entonces, de repente es eso. Por eso es importante que utilicen mayúsculas y minúsculas. Upper, upper and low case, que se llama en inglés. Ajá. Porque, por ejemplo, en, a will, will, como también es un nombre, si lo ponen con mayúscula, pues ahí está, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, yo también califico, este, la ortografía y, y la sintaxis y todo, ¿no? Pero bueno, obviamente por un punto, pues, no se las voy a poner mal. Pero, pues, la computadora no tiene compasión. No mercy. Sí. Ok, entonces, es muy importante que tengas acceso a todos los recursos. Es muy importante que accedan a los recursos, practiquen con estos ejercicios. De verdad, les sirven mucho. Entonces, vamos a las actividades. Aquí tenemos la primera actividad, que es la cinco. Be a positive thinker. Sé un pensador positivo. Bueno, que en estos días eso de ser positivo es un poco negativo, valga la expresión. Bueno, I will go to Europe and I'm going to study my master's degree. Iré a Europa y voy a estudiar mi maestría. ¿Sí? Entonces, de lo que se trata en esta actividad es de lo que van a hacer en un futuro. Obviamente, pues, el futuro, pues, no lo sabemos y no podemos estar seguros. Pero hay cierta diferencia entre will y going. Ajá. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a... Estas son las actividades, las actividades, los recursos que les pueden ayudar. I will lie. I will travel around the world. Yo viajaría a través del mundo. Ajá. Bien. Entonces, hacen clic en el enlace vía positive thinker. Y, acuérdense, tienen que, al último, poner el nombre, como aquí está, ¿no? y vamos a la actividad. Antes de la actividad, les quería mencionar esto, lo que es el I will like. A mí me gustaría. You will like. A ti te gustaría. She will like. A ella le gustaría. He will like. A él le gustaría. They will like. A ellos les gustaría. Y we will like. A nosotros nos gustaría. ¿Por qué? Precisamente porque en la primera actividad, bueno, en la actividad cinco, les pide esta estructura. I would like to go to the beach. Me gustaría ir a la playa. I would like to go to the movies. Me gustaría ir al cine. Y I would like to go home. Me gustaría ir a casa. Si se fijan aquí en esta de go home, si se omite, no lleva el tú. Ojo con eso, porque son de las, este, de las particularidades que tiene el idioma, ¿no? Con lo demás es tú, pero home es sin el tú. Y ti, si se acuerdan de la película. Entonces vamos a ver, vamos a ver lo, la diferencia entre will y going to. Sí, will se utiliza para hablar del futuro incierto. Aquí voy a hacer un paréntesis. Obviamente, todo futuro es incierto, pero bueno, un futuro menos probable. Sí. Will se utiliza para hablar del futuro incierto, el cual no sabemos si realmente va a suceder. También se usa en decisiones espontáneas. Entonces, ojo con eso. Going to se utiliza cuando ya se cuenta con un plan o ya estamos seguros que va a suceder por alguna razón. También se utiliza para hablar de intenciones. No hay mucho, como les diré, o sea, no es tampoco así tan riguroso de que, ay, pues es que pusiste going to en vez de will y no sabes si sí se va a hacer o no. Entonces aquí hay un poquito de, pues de flexibilidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, le ponen, I think I will go to Tijuana. Creo que iré a Tijuana. O sea, no está seguro que iré a Tijuana. Aquí, por ejemplo, en el, en el que dan en Friday, diga, en el going to is next Friday, I'm going to Tijuana. I had my tickets. El próximo viernes voy a ir a Tijuana. Tengo mis boletos. O sea, es más seguro, pero les repito, no es nada 100% seguro en el fútbol. Y bueno, prueba de ello es la pandemia, ¿no? Entonces, quién sabe. Aunque tengas tus tickets, si te agarró la pandemia, ya no pudiste ir a Tijuana. Entonces, ojo con eso. Esto de un futuro cierto, incierto, es relativo. Sí, entonces aquí está la explicación. Matt cree que irá a Tijuana, pero no es seguro que vaya. Robert está seguro de que irá a Tijuana. Ya tiene fecha y boletos. Ajá. Entonces, aquí está. Aquí está otro ejemplo. I guess I will study medicine. Supongo que estudiaré medicina. Aquí en el otro, I'm going to study medicine in Mexico City. I pass my entrance exam. Sí, voy a estudiar medicina en la Ciudad de México. Ya pasé el examen. De admisión, ¿no? Entonces, ahí está eso, ¿no? Aquí es más seguro. Y aquí, bueno, todavía tiene sus dudas, ¿no? Ajá. Bien. Vamos. Aquí van a ver un poquito que medio se contradicen, ¿no? Pero bueno. Vamos al primer ejercicio, que es Think about things you would like to improve in your life. Piensa en cosas que quisieras mejorar en tu vida. What are you planning to do? ¿Qué es lo que planeas hacer el próximo año? And what are you going to achieve in two years? Aquí la verdad, yo lo pondría al revés. Porque, pues, en dos años, es menos probable que en un año. Entonces, pero bueno, aquí es lo que les digo, ¿no? Entonces, traten de contestar con la estructura que les están preguntando. ¿Sí? What would you like to improve in your life? ¿Qué quisieras cambiar en tu vida? ¿Sí? Pueden poner, este, I'm going to, o will, pero les recomiendo usar la estructura precisamente para que practiquen. ¿Sí? esto es muy importante para que el aprendizaje esperado sea el correcto. Ajá. Entonces, I, for this reason, I made you these examples. Por esta razón, les ejemplifico, ¿no? Us, us, usen esto, estos ejemplos. Digo, obviamente, ustedes podrán escribir lo que quieran, ¿no? pero bueno. I would like to stay fit. Me gustaría estar en forma. Stay fit is estar en forma. Es una manera de decir estar en forma. I would like to have more friends. Aquí te dan, Personal, emotional, professional, and economic. Entonces, I would like to stay fit. I would like to have more friends. Me gustaría tener más amigos. Entonces, si se fijan, el I would like es yo quisiera, yo desearía. I would like to study a master's degree. Me gustaría estudiar un, este, una maestría. Y I would not to be in depth. Me gustaría no tener deudas. ¿Sí? Entonces, aquí tienen todo esto es positivo, positivo, y aquí negativo. ¿Sí? Bueno, negativo entre comillas porque el no tener deudas es algo pues positivo, ¿no? Pero pueden utilizar esta estructura del wooden. ¿Sí? Vamos con el will. Ajá. Les digo, aquí tienen, por ejemplo, en los recursos, el talking about the future. Entonces, aquí está, ¿no? I will. El will. entonces también pueden guiarse con estos, ¿no? De pronto. En negativo, I want. Ajá. Entonces, aquí sigan los ejemplos. Por favor. Ok. What are you planning to do next year? Sí. Ya lo vimos al principio. Planning sería más con going to, pero utilicen el will. Sí. Use the will and are going to. Ajá. I will not. O la contracción want junk food. Ajá. Entonces, yo no comeré comida chatarra. Sí. Entonces, un poquito para ver cuál es la diferencia. Yo no comeré comida chatarra y I'm going to yo voy a entonces eso sería como la a grosso modo la traducción. Ok. Entonces, este es negativo. I will not eat junk food or I will I won't eat junk food. Next one. I will be in touch with my family. Estaré en contacto con mi familia. I will have to study a lot to learn in a Japanese. Ajá. Voy a tener que estudiar mucho para aprender japonés. I will buy a house. Voy a comprar una casa. Ok. So, what are you going to shift in two years? ¿Qué vas a hacer en dos años? I'm going to travel around the world. Voy a viajar alrededor del mundo. Ok. I'm going to be married. Voy a voy a casarme. Sí, si le ponen will sería me me casaré. Going to es voy a casarme. Ojo, todo esto no se rompan la cabeza. O sea, pongan cosas que quisiera hacer, ¿no? Sí, recuerden que esto es a futuro, es cosas que les desearía hacer dentro de un año, dentro de dos años. Ok. Le pueden añadir en dos años voy a tener un ascenso en mi trabajo. En dos años voy a tener mi propio negocio. Entonces, no se preocupen si de pronto este se contradice con este. Sí, porque bueno, si vas a tener una promoción, cómo es que también vas a tener tu propio negocio. Que se puede, ¿no? Pero bueno, les recuerdo, es hipotético. Let's continue. Number two, write a paragraph of five to eight lines describing how you will in five years. Aquí ya en cinco años. Traten también de usar lo que es este formas de expresar deseo y aquí es In five years I'm going to be married. En dos años, en cinco años ya estaré casado. I would like to have two children, a boy and a girl. Me gustaría tener dos niños, un niño y una niña. Y the last one, I will be able to speak a fluent English. Yo seré capaz de hablar inglés fluidamente. Entonces, aquí está, ¿no? Ustedes pongan lo que quieran entre cinco a ocho líneas. Pues, hazlo. Reader and record the answers to the questions page the audio link here. Entonces, tienen que leer sus respuestas y pegar el link, ¿no? Esto, pues, ya lo vienen haciendo desde la semana. desde el módulo anterior. Sí, no sé si en otros módulos tengan que pegar audios, pero bueno, en el seis es seguro. Vamos con el siguiente, la siguiente actividad. La siguiente, la seis es what will you study at the university? sí, sí, casi miró solamente las respuestas, sí, pausadamente no, no los están correteando. Sí, ojo, las respuestas también incluye el, este, esto, ¿no? Las respuestas también incluye el dos. este, los dos ejercicios, ¿sí? Porque pues este está dando, están dando una respuesta. ¿Qué? ¿Dónde me quedé? la actividad integradora you're welcome, la actividad integradora Open Ceremony tienen que recurrir a las W Questions in Future y Expressions of Time in Future. Esos son los dos recursos que más les van a ayudar. De hecho, vamos aquí, aquí está, ¿no? Actividad integradora says Opening Ceremony. Write three questions in English to know the specific information of the opening. Sí, opening inauguration is the same. Example, where will the opening take place? Sí, entonces, aquí pueden usar el ejemplo, nada más en lugar de poner where, le ponen when, when will the opening take place? For example, who will give the welcome speech at the inauguration? ¿Quién va a dar el discurso de bienvenida en la inauguración? Try to try to write simple questions. Sí, traten de escribir preguntas sencillas, no se compliquen, preguntas no se compliquen un ejercicio. Bueno, es que les cuenta, ¿no? Como calificación, pero no se compliquen con preguntas demasiado extensas. ¿Es tu voz estará ahí? ¿Tu jefe va a estar ahí? Ok, entonces, esas son las primeras tres. Next, eh, sorry, write three questions en inglés to find out what your partner will do before the opening day. Example, what will you wear for that day? will you rent a tuxedo? ¿Sí? ¿Qué vas a este, vas a utilizar ese día? ¿Vas a rentar un smoking? Entonces, for example, will you go by bus or will you go in your car? are you going to eat before the opening? Are you going to get a haircut? ¿Sí? Entonces, para todas estas preguntas, eh, también se las puse, ¿no? Todo lo que les estoy poniendo ahorita, ya lo tienen aquí, ¿sí? Por si no quieren, digo, no creo que quieran escuchar todo esto de nuevo, ¿no? Ya lo tienen aquí. Entonces, aquí están W questions in future. Y aquí está cómo se estructura, ¿no? La pregunta. ¿Qué? Entonces, aquí van. Are you going to eat before the opening? ¿Vas a comer antes de la inauguración? Are you going to get a haircut? ¿Sí? Te vas a hacer un corte de pelo. Entonces, ahí ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, ¿no? Si van a ir con alguien, si van a usar vestido de gala, etcétera. Si se fijan, aquí yo puse Will, aquí me preguntan con Will y contesté con going to, it's ok. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque ya estoy seguro que voy a comer antes de la inauguración. Sí, no es algo que, o sea, entonces, es lo que les digo, pueden, este, no es forzoso que si preguntan con Will, contesten con Will. Sí, pueden, si ya están seguros, pueden contestar con going to. Ok, and the answers, write the answers to the previous questions. Remember to use long answers. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más pongan sí o no. Hay que poner un poquito más, ¿sí? Tampoco tienen que extenderse tanto. For example, the opening will be the next Friday night. Aquí estoy contestando a esto. When will the opening take place? ¿Cuándo tendrá lugar? Ajá, el siguiente, el próximo viernes en la noche. Qué mal día para poner una inauguración. Ok, second question, who will give the welcome speech at the inauguration? ¿Quién va a dar el discurso de bienvenida? I don't know yet. A ver, please turn down your mics, por favor. Apaguen el micrófono. I don't know yet. Todavía, todavía, no lo sé. The CEO, I guess. El CEO, yo supongo. La tres. Is your voice going to be there? Sí, aquí, por ejemplo, puse yes, he going to be there. Sí, entonces, no nada más se conformen con poner el sí, sino a lo mejor, pues, terminen la respuesta con lo que les están preguntando, ¿no? Sí, él va a estar ahí. The next one. Will you go by bus or will you go in your car? By bus. por autobús, en autobús. Sí, acuérdense que bus, para bus, airplane, para transporte, es by, no in. Sí, aquí en español decimos en autobús, pero en inglés es by bus o by airplane o bicycle. Sí, es by, sería un poquito más como por, por autobús. By bus, because it's not easy to find parking there. Ajá, next one. Are you going to eat before the opening? Yes, I'm going to eat at home. Sí, yo voy a comer en casa. Ajá, entonces, ahí está. yes, of course, I'm going to eat at home, for example. Of course, es la siguiente. Are you going to get a haircut? Of course, I'm very shaggy. Sí, aquí shaggy significa así como despeinado, como messy y desaliñado más o menos, ¿no? Si ustedes se acuerdan, es el personaje de Scooby-Doo. Pero bueno, aquí sí utilicé una palabra dominguera, pero pueden ustedes poner lo que quieran, ¿no? No, forzosamente tienen que poner esto. De hecho, no tienen que poner esto. It's only an example. In number four, in a paragraph of five to eight lines, write how the English can help you to have a better job. Sí, es lo que les decía, que como este, que como el inglés puede ayudarlos a tener un mejor trabajo. Y bueno, aquí puse un poquito de de cosecha. Globalization is accelerating the process by which English is becoming the world's primary language of communication. La globalización está acelerando el proceso por el cual el inglés se está convirtiendo en el lenguaje primario de las comunicaciones. Obviamente, aquí ustedes pueden poner lo que lo que quieran. Obviamente, relacionado con la pregunta y listo. Aquí en el audio, no sale si tiene que déjenme ver. Bueno, aquí tienen que grabar las preguntas y respuestas en mi audio. ¿Sí? Ok. Recommendations. Please use vocabulary that you have mastered. Utilicen vocabulario que ya dominen o que venga en la plataforma. No se compliquen con palabras doming. Vieras como la que puse aquí yo de Shaggy. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, please check the instructions. Please. I don't know why don't appear here. Por favor, chequen si son las preguntas y respuestas o es el párrafo, ¿no? Lo que tienen que subir de audio. De todos modos, si suben todo, no hay problema. No importa si se pasan y les sirve de práctica, ¿no? ¡Ay! Disculpe que lo interrumpo. Dice lea y graba el párrafo anterior. O sea, solo el párrafo que pusiste entre los cinco y ocho renglones en que puede ayudarte el inglés en tener un mejor trabajo. Eso es lo que dice. Ah, ok. Gracias. Sí, entonces, ahí está. Tenía razón su compañero, que solo es este párrafo. Pero bueno, si ustedes quieren practicar, no hay problema porque se pasen un poco de tiempo y practiquen. Ok, utilicen el vocabulario que ya sepan o que estén aprendiendo durante que venga la plataforma. Recuerden que no todo es expresado de la misma manera en inglés como en español. Recuerden que no todo se expresa de la misma manera en inglés que en español. Y aquí puse unos ejemplos de idiomas. Idiomas son modismos formas de hablar. Por ejemplo, matar dos pájaros de un tiro. To kill two birds with one stone. Si se fijan, no es lo mismo, se parece, pero no es igual, igual. Sí, aquí dice matar dos pájaros con una sola piedra. Entonces, be careful. Sí, es un ejemplo de que no todo se traduce igual. Tirarle leña al fuego. Add fuel to the fire. Sí, aquí sería como echarle lumbre, lumbre, perdón, gasolina o combustible al fuego. Aquí decimos leña, ¿no? Entonces, si se fijan, si esto lo ponen tal cual a traducir, no les va a salir esto, les va a salir la traducción literal. Y no es lo que les digo, no siempre se expresa de la misma manera. Hablando del rey de Roma, aquí sí cambia totalmente speak of the devil o speaking of the devil. Sí, entonces, esto es, si se fijan, no se parece nada a esto. no sé, si le ponen hablando del rey de Roma, les va a salir talking about Roma, Roma's king, sí, y eso así no se expresa. Entonces, por eso utilicen lo que ya sepa, ¿no? O si de repente se quieren, quieren buscar bien cómo se expresa algo, pues, valga la redundancia, búsquenlo y pues ahí van a aprender otra cosa. The last one, break a leg. Sí, aquí es muy chistoso porque esto es literalmente rómpete una pierna o rompe una pierna. Y, o sea, es muy chistoso porque el sentido es buena suerte, ¿no? Te están deseando buena suerte cuando te dicen sobre todo si estás actuando o en algún performance que se le llama break a leg es, sería como buena suerte, como da el máximo, ¿sí? O sea, sería como rompetela en español, ¿no? Entonces, va por ese sentido, ¿no? Pero bueno, en inglés se utiliza como buena suerte. Entonces, si se fijan, pues break a leg no tiene nada que ver, ¿sí? A lo mejor a nosotros nos parecería malo, ¿no? Rómperte una pierna es así como que ¿por qué me dices eso, no? Entonces, por eso utilicen vocabulario que ya ustedes sepan y si van a usar alguna expresión búsquenla, digo, la verdad, o sea, les sirve, este, pero bueno, no es así como que todas, hay algunas que a lo mejor sí, sí, les, la traducción literal es la misma que en inglés, ¿no? esto es todo de las actividades, esto es todo de las actividades, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla, ok, ¿en qué momento no aplica el to and going, bueno, ahí te falta una o, una g, no, no, aquí siempre, siempre va going to, ¿sí? para indicar futuro es going to, ¿sí? si se fijan, no, aquí tengo otro mejor ejemplo, ¿no? aquí está, ¿no? wait a second, María Teresa, entonces, aquí está, hi, my name is Marisa, I'm going to be a vet, mi nombre es Marisa, voy a ser veterinario, ¿sí? entonces, no puedes poner going be, siempre tiene que ser going to, I'm going to be, I'm going to sleep, ajá, aquí lo tienen, I'm going to participate in an exchange program in Brazil, so I need to learn Portuguese, ¿cuántas preguntas nos pide la actividad? ¿cuál actividad es? ¿esta? no, no, sorry, esta, la dos, les pide seis preguntas en total, sí, aquí están, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, con su respuesta, acuérdense, en inglés, si luego le escriben ahí en español, I don't know why, because it's a English module, pero bueno, aquí está la pregunta en inglés, y aquí, respuesta, you're welcome, Erika, ok, eh, questions, please, preguntas, ¿sí? como les digo, todo, todo esto, y más, está aquí, María, la actividad, de la actividad cinco, a ver, vamos a ver, aquí está la actividad cinco, sí, les digo, todo está en la, ya en, a través de mensajes, los tienen que, bueno, para que se les haga más fácil, pues nada más, ven el ejemplo, y ya, I don't know if, some, somebody, have, a question, ok, no doubts, Yasmin, ok, si no tienen dudas, y les surgen, a lo largo de, que estén haciendo su actividad, pues me la hacen saber, les comento, que, que si de pronto, me mandan su actividad, y, tienen algún error, y, tienen algún error, yo se los, este, me, me mandan un mensaje, y se los contesto, lo más pronto, pues, no, no, espérenme, ya me, se me cruzaron los cables, otra vez, si tienen un error, ajá, eh, y se los mando decir, a través de la retroalimentación, pueden enviar su actividad nuevamente, durante esa misma semana, bueno, durante esta misma semana, y, ya corregida, eh, para aumentar su calificación, su calificación, ok, entonces, todo claro, sí, recuerden, traten de, perdón, de ver las actividades, y todos los mensajitos, que, que les mando, ¿no? En algún momento, les pueden servir, aquí, por ejemplo, les puse este de, de simple future, que, es lo mismo, ¿no? prediction, plan, or intention, ajá, entonces, aquí está, questions in future, aquí, carry, unload, ajá, you're welcome, sí, entonces, de pronto, aquí hay, por ejemplo, si tienen dudas, en la preposición, si va in, on, or at, pues, aquí también lo tienen, ¿no? Entonces, estos, acuérdense, que, los nombres, no se traducen, con excepción, de algunos, ¿no? Por ejemplo, México, México, sí, México City, bueno, es CDMX, ¿no? Entonces, pero, si ponen, CDMX, está bien, ¿sí? Or Mexico City, pero, por ejemplo, aquí, Piedras Negras, pues, no es Black Stones, es Piedras Negras, o Guerrero, no es Warrior, ¿sí? Entonces, son, sí hay, como en todo, hay sus excepciones, ¿no? Entonces, aquí, les pongo varios, este, pues, varias, este, notitas, que las pueden, seguir, ajá, entonces, sería todo por hoy, nos veríamos, el, próximo, martes, de nada, Erika, es un placer, que sí lo lean, de verdad, es, muy reconfortante, saber que le están echando ganas, y, bueno, también, por ahí, les recomiendo, este, les recomiendo unos, para oír música, y todo eso, ¿no? traten de, 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 como ya se fue la palabra, de, de, de estar inmersos en el idioma, ¿no? De, de que les agrade. Bien, aquí, ojo, mucho ojo con, if, y yes, sí, acuérdense, if, es sí, de condicional, y yes, es de, afirmación, esto, aunque no lo crean, tienen muchos problemillas, ¿no? Pero bueno, good night, everyone, los veo el próximo, martes, cuídense mucho. Y no lo crean.